La última Coca-Cola, columna de Juan Felipe Reyes, magistral el humor del presidente penal con respuesta a la soberbia y bajeza de este gobierno con el empresariado. La última Coca-Cola se cree más bien los hambrientos, sedientos y deslumbrados burócratas del gobierno que no saben qué más hacer entre tanto poder. Toyotas, escoltas y plata por ese puesto, pues nada de esto jamás lo tuvieron y no lo habrían tenido si no fuera por esta circunstancia. ¿Hasta cuándo seguirán teniéndole miedo y respeto a los gremios, empresas y ciudadanía decente a estos resentidos y corruptos que no se están gobernando con odio? Ahora le subirán a la luz para regalar transporte público, así usted lo use o no. ¿Por qué no más bien despojan de lujos oficiales al gobierno, carros, helicópteros, aviones y viajes, y con esa plata regalan transporte público? Obviamente, Claudia Nayib, ya en la agonía de su pésimo mandato local, se sube a ese bus como buen oportunista y mediocre. Pero todo debe tener un límite y ya está visto que ese límite se sobrepasó con la violencia remitida contra armas. Pero no pasará nada, vendrán peores. ¿Qué industria seguirá en el turno para ser devorada? La risa de Sarabia alias la porada afuera de la fiscalía revela mucho en lo que están hechas las instituciones colombianas y que no es otra cosa que de trampas a tajos para abrir la ley y la burla. La última Coca-Cola del desierto se cree Petro, Sarabia y demás compañeros de lucha. Hacen lo que se les da la gana. No sienten vergüenza de nada y ninguna institución fuerte hará nada. ¿Cómo no excusar al enfermo de Asperger? De ya más de 100 desapariciones en el nombre y representación de los colombianos. O de no pasarlo al teléfono ni a sus ministros. También estará enfermo cuando avala reformas laborales y de salud repotenciadas de odio. O cuando abrazos de felicidad al posesionar a su conciencia la porada en un acto de desafío con la decencia y las débiles instituciones que no pueden hacer más que ver cómo se premia y siguen confiando en una persona que al parecer ordenó chuzar, votar, cambiar, encaletar, maletas con plata y quién sabe más. Un muerto y cuatro presos. Claro que ahora sí no sufrió ningún desmayo. ¿No le da pena? ¿Tan hambrienta estaba? Si eso va a ser así, sería bueno que reintegrara a Irene como embajadora en Estados Unidos, Japón o China para que aprenda de crecimiento de economías. ¿O no? Mejor que le abran una embajada en Liberia, Chad o Malawi para que vivan carne propia del decrecimiento económico. Y Benedetti podría ser el gestor de paz. El que es, no deja de ser. Y ellos son y serán unos corruptos, soberbios, resentidos, perversos, hambrientos, indecentes, inmorales, pero esos sí, muy astutos. Dictum del actum. Es decir, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ellos están ebrios, sedientos y hambrientos con todo el poder y sin control por parte de ninguna de las instituciones fuertes que tiene Colombia, de ninguna.